Hoy vamos a preparar pollo a la felipina. Le damos unos muslitos de pollo y los echamos a una sartén que vaya dorando. Unas 5 cucharadas de vinagre blanco, 3 cucharaditas de salsa de soja, 2 hojitas de laurel, 2 ajitos laminados, un poquito de pimienta en grano y dejamos que se vaya haciendo a fuego medio. Bien, echamos el vinagre con los ajos a nuestro pollo, tapamos y dejamos que se vaya haciendo durante unos 10 minutitos. Bajamos fuego y listo. Emplatamos nuestro pollo y desglasamos. A la costirita le echamos un poquito de vino blanco y que hierva, que reduza. Raspamos, echamos un poquito de nuestra salsita y aquí lo tendríamos, a catarlo. Jugosito y buen sabor. Riquísimo. Y si queréis más vídeos, ya sabéis, tenéis que suscribiros aquí abajo. Buen sabor. ¡Gracias!